¿Qué es lo que está ocurriendo en Cuba? 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 Vamos a un proceso de finiquito, de estallido, de sepultura de la corriente castrista. Y eso es un elemento mayor. Y eso empezó hace apenas semanas en Cuba. Y está en pleno proceso de desarrollo esa colisión, ese curso de colisión entre las fuerzas que sostienen el estatus quo mundial y el del Caribe y América en particular y la sobrevivencia ya inviable del castrismo cubano. Se lleven los cachos al chavismo, ¿saben? Y se lleven los cachos al sandinismo y se lleven los cachos al Black Lives Matter acá en Estados Unidos y toda la corriente izquierdista del Partido Demócrata que quedan desenmascarados. Precisamente en este examen brutal al que están obligados, con el que están obligados a pronunciarse las estafadoras como la tal Bachevé o todos los llamados progres de América que van a tener que responder sí o no al régimen comunista cubano. Y todo el que pataleo, o manguareo, o disimulo, o lo que sea, ya se denunciará a sí mismo como una corriente de acólitos de la dictadura que cae. Yo no tengo la menor duda de que el lenguaje, digamos, frontal del amigo Godo, por ejemplo, en Hayalía, va a ser un factor, digo, un lenguaje frontal contra esa porquería de dictadura comunista que cae, va a ser un factor importante de autenticidad de la necesidad de su triunfo en la alcaldía de Hayalía, porque en Estados Unidos va a tener, y en Florida en particular, una influencia prodigiosa, lo de los campos, con quien estás, si con la disimulación, la simulación o la, o digamos, la agua tibia, los, como se llaman, los lenguajes contemporizadores con el estalinismo de porquería este que cae, o con el lenguaje frontal que celebra la libertad cubana como una libertad para toda América hispánica y para la propia Estados Unidos como un gran hito en la historia. Esta es una derrota para Biden, la situación cubana. Es una derrota para todos los ritmos del Partido Republicano. Es una derrota para el Partido Demócrata que ha venido convirtiéndose en cliente del acomodamiento al castrismo. Nunca olviden que fueron los Clinton y Obama los que iniciaron el famoso acercamiento a la tiranía. No se olviden que bajo los auspicios de Clinton, de la Clinton, de Obama y de, por supuesto, Chávez, se nos paseó por América a Raúl Castro como presidente de la Comunidad Económica de América. O como se fundó el gobierno de, ¿cómo se llama este? Del bicharraco, este maldito colombiano, el gobierno de, ¿qué sucedió a Uribe? Santos. Santos. No olviden que toda esa corriente estaba amalgamada, armada, en simbiosis, con la fortaleza del chavismo y del castrismo. Bueno, ese castrismo está hoy en pleno proceso de colapso moribundo. Y eso no es un episodio menor, es el episodio fundamental de toda esta década que ya felizmente se inicia como un proceso irreversible. ¿Podrá quedar todavía, por ejemplo, el chance para que esa burocracia se defienda con alguna matanchina en una guerra civil? Ahí entonces empiezan los problemas teóricos importantes. A ver, el proceso cubano va a ser distinto al venezolano. Porque en el proceso cubano hay un Estado que funciona para el horror, pero funciona como Estado. Es una unidad territorial absolutamente homogénea bajo la tutela del Partido Comunista Catrista. En Venezuela es una guerra de mafias con pedazos del país. En Cuba es una mafia burocrática de privilegios insolentes. En Venezuela es una federación de mafias capitalistas, no de burócratas, de propietarios y saqueadores organizados y de déspotas. En Cuba es una casta de déspotas que usufructúan el poder de Estado. ¿Por qué me detengo en esto? Porque el proceso cubano se va a parecer es al ruso, no a lo de Venezuela. El proceso cubano, por ejemplo, va a contemplar que la inmensa mayoría de las fuerzas armadas dejarán de ser el sostén fundamental del régimen. Y van a venirse a una nueva administración del Estado cubano que eventualmente desmantele privilegios de todos los burócratas, incluyendo los burócratas militares, y se avenga a un proceso de democratización intensa de las instituciones de Cuba. Es más probable la guerra civil en Venezuela o el proceso violento armado en Venezuela que en la propia Cuba. No es que no vayan a haber violencias, va a haber mucha violencia, pero el Estado cubano puede quedar más entero que el Estado venezolano. El Estado venezolano ya está estallando, ya dominan amplios territorios de Venezuela. El AMPA, el AMPA mil millonarias en dólares, el AMPA el narcotráfico, el AMPA que mata y digamos tortura y controla territorios todos los días. En Cuba es la burocracia que la mejor figura que se ha imaginado siempre para comprender estos fenómenos en los países de la burocracia estalinista. Es que la burocracia que no tiene una base social enraizada en la propiedad privada o enraizada en instituciones legítimas, sino es en la degeneración o deformación de todas las instituciones para ponerla a su servicio. Esa burocracia absolutamente artificial al calor de las luchas de la gente que ya no le soporta y que los detesta y lo manifiesta, se funde, se derrite porque no tiene raíz propia, a no ser su propia, a no ser su propia represión. En Venezuela no. La burocracia chavista, más que burócatas, viven ya de ingresos, de robos, de corruptelas gigantescas, de tráfico de drogas, de venta de inmuebles, de expulsión de otros o lo que fuere, ya son mafiosos abiertamente. Los burócratas cubanos tienen que estar disimulando de dónde sacan los ingresos. El burócrata del partido no es el burócrata chavista. El burócrata del partido no es el burócrata.